Si el Eurogrupo ha aceptado prolongar cuatro meses la ayuda a Grecia es porque en su última carta el gobierno de Sirisa renuncia a muchas de sus promesas de campaña y aunque no cifra la alternativa presentada, lo que también deja en el aire el apoyo definitivo de sus socios tras el mes de junio. La lista de seis páginas en cuatro capítulos enviada por el ministro de Economía Yanis Varoufakis al presidente del Eurogrupo, Geroen Deiselblum, por ejemplo no confirma ni el calendario ni el montante de la subida del salario mínimo que la troika obligó a bajar de los 751 euros brutos anteriores. Y hay un compromiso de no tomar estas u otras decisiones sin acordarlo antes con las instituciones internacionales, por ejemplo si se paralizan las privatizaciones. A cambio se da la palabra de modernizar el sistema fiscal y la administración luchando contra la corrupción. Se debe recaudar más impuestos de las grandes fortunas y recortar gastos en los ministerios. Para afrontar la llamada crisis humanitaria el gobierno de Sipras mantiene parte de sus medidas sociales aunque asegura que tendrán un impacto neutro en los presupuestos. En realidad es un reconocimiento de que de momento no podrá dedicarles dinero. Gracias. Gracias.